¿Qué tal? Yo soy Yolanda y en el taller de hoy haremos unas zapatillas para bailarinas. Estas zapatillas están hechas con 90% pasta goma y 10% fondant. Pueden imprimir el patrón para estas zapatillas siguiendo el enlace que he puesto en la caja de información de este video. Primero cortaré las plantillas para las zapatillas utilizando esta plantilla como molde. Siendo que las plantillas son más estrechas que las suelas, entonces voy a reducir el tamaño de las plantillas utilizando una estica cortadora. Voy a cortar un pedacito, por lo menos un cuarto de pulgadas del contorno de las plantillas. Con la misma esteca o el cortador que utilicé para cortar las plantillas le he cambiado el disco de cortar a hacer puntadas. A las telas puntadas sobre las plantillas aparentará que las plantillas son cosidas encima de las suelas. Ya preparadas mis plantillas, ahora voy a estirar fondant para cortar la parte superior de las zapatillas y luego las suelas. Ahora voy a cortar esta parte. Utilizando el mismo patrón que utilicé para cortar las plantillas, ahora voy a cortar también las suelas. Ahora adhiero las plantillas a las suelas tomando pega comestible, untándole un poco. Entonces voy a acomodar la plantilla sobre la suela de esta manera, pasando mi mano suavemente para que así la plantilla pegue de la suela. Siendo que quiero poner las zapatillas paradas sobre el bizcocho, tengo que también poner algún soporte dentro de la zapatilla. Voy a añadir un pedazo de fondant, luego voy a poner el soporte, voy a atravesar el soporte a través del fondant para que así la zapatilla pueda, yo la pueda poner parada sobre el bizcocho. Ahora voy a tomar un poquito de pega comestible. Y voy a pasarle en todo el contorno de la suela para que así la parte superior pueda pegar de la suela. ¡Gracias! ¡Gracias! Para esto necesitamos mucha paciencia. No podemos hacer esto a la ligera, sino que tenemos que tener paciencia para que salga bien. Esto es muy importante, la paciencia en cada decoración, en cualquier decoración, especialmente cuando uno está trabajando con piezas como estas. También quiero recordarles que esta pieza está hechas con pasta goma. Si quieren utilizar fondant, solamente utilicen de 5 a 10% del fondant y lo demás pasta goma, ya que el fondant no se mantiene rígido y la pasta goma mantiene su estabilidad. Quiero que mis zapatillas luzcan como que están en los pies de una bailarina. Por eso voy a utilizar este rodillo envuelto en un poco de papel toalla para así darle una curva o un doblez en el medio de las dos zapatillas. Ahora voy a tomar un pedazo de soporte o un palito de madera con la punta ya afinada y la voy a entrar en el pedazo de fondant que yo había colocado anteriormente. Este soporte no debe de traspasar el pedazo de fondant, no debe verse ni por dentro de la zapatilla ni por fuera por debajo de la zapatilla. Tiene que quedar simplemente en el pedazo de fondant que le puse anteriormente. Ahora para hacerle un ribete a las zapatillas en todo el contorno de la parte de arriba, voy a tomar mi extrusora. Con un poquito nada más de fondant que esté muy suave, que esté bastante suave y voy a extruir el fondant. Si no tienen extrusora pueden hacer esto simplemente tomando un poquito de fondant y rodándolo sobre la mesa hasta afinarlo muy bien hasta que parezca una cinta bastante fina. Un poquito de pega comestible, entonces ahora voy a aplicar ya el fondant que extruí con mi extrusora. Luego que termine debo dejar que las zapatillas sequen por lo menos de un día para otro, si no dos días. Otra vez como le dije antes, mucha paciencia para lograr que nuestro trabajo salga bonito. Ahí está, ya terminé el ribete. Ya he horneado mi bizcocho, le puse un cobremigas y luego lo cubrí con buttercream. Ahora estoy cortando el fondant que va a ser la capa final. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a utilizar esta plantilla de hacer acolchados para hacer algunos acolchados en el bizcocho. Voy a presionar la plantilla en contra del fondant y pasando mis dedos y mi mano suavemente sobre las líneas de los acolchados para que así los acolchados se impriman sobre el fondant. Ahora voy a tomar la misma esteca que utilicé para hacer las puntadas sobre las plantillas. Esta misma esteca con el disco de puntadas voy a utilizarla y voy a pasar sobre las líneas de los acolchados. Fíjense. Voy a pasarla sobre cada línea que marcó cada acolchado sobre el fondant. Haré también las líneas en dirección contraria para así formar los acolchados. Ahora donde los diamantes se cruzan o los acolchados se cruzan vamos a hacer una mella en cada cruce de cada diamante o cada acolchado utilizando una esteca de bola, una bola pequeña, vamos entonces a hacer mellas en cada cruce de cada diamante. Ahora en cada mella que hicimos vamos a añadir una perlita de azúcar rosada primeramente le pasan un poquito de pega comestible donde van a poner las perlitas y luego aplican las perlas y para el borde utilicé un molde de hacer borde en pelotitas entonces utilizando el fondant aquí miren como les hice las pelotitas este va a ser mi borde ¡Gracias! 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 Y aquí pueden ver que usando mi extrusora también corté unos lacitos fíjense y se los aplique al frente de los zapatos y ahora voy a remover los pedazos de plástico que yo había puesto en las zapatillas en lo que ellas se secaban y ahora tomaremos nuestras zapatillas y las pondremos sobre nuestro bizcocho muy bien aquí está el producto final ya Ya están terminadas las zapatillas sobre el bizcocho. Fíjense los acolchados que lindos quedaron. También si notan le puse a las zapatillas las cintas para amarrar las zapatillas en el pie. También le puse algunas florecitas pequeñas para adornar el bizcocho aún más. Bueno esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo. Favor de compartir y suscribirse si así lo desean. Nos veremos en el próximo tutorial. Muchas gracias por haber estado conmigo. Que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!